. Hoy Pablo Lyle amaneció en una cárcel de la ciudad de Miami. Luego de ser encontrado culpable, el actor fue trasladado esposado al centro de detención en donde esperará hasta que la jueza le diga los años que deberá pasar en prisión. Según las guías ordenadas por el buró de prisiones, este sería de entre 111 meses a 15 años. Es decir, 9 años y 2 meses y 15 años. Pero si la defensa somete una moción, la jueza tendría la potestad de bajarle o no la condena. Como este caso ha sido tan mediático, probablemente se requiera que Pablo esté en una celda aislada por su seguridad. Esto es solo si es requerido por sus abogados. La familia de Pablo obviamente está destrozada. No han podido ver al actor porque por COVID las cárceles de Miami no permiten visita y su esposa y sus hijos regresarán a México en los próximos días. La familia de Juan Hernández, aunque satisfechos con el resultado, estaban llorando cuando escucharon la decisión. Señora Mercedes, ¿cómo toma usted este veredicto? Sin palabras. ¿Está contenta? ¿Está conforme? La justicia del señor. El hijo de Mercedes Arce pide la máxima pena para el actor. Un día muy emotivo, contento, que se hizo justicia. Él se actuó muy agresivamente. Realmente, sus acciones la dejó a eso, a estar ordenado en preso, porque al final fue un asesino. Lo mató sin querer, pero fue un asesino. ¿Tú crees que la sentencia, cuál puede ser o cuál debe ser para Pablo? Yo pienso que lo máximo, lo máximo. Espero que cumpla 10 años, estoy feliz y contento. Este caso ya terminó, pero aún sigue pendiente el caso civil que la familia del señor Hernández interpuso en contra de Pablo. La pregunta es, ¿continuará? Si lo que se busca en este caso es dinero, ¿cómo lograrlo si el actor estará preso y sin trabajar, como lo ha estado desde hace más de tres años? La abogada que lleva este caso estuvo presente todos los días en la corte. Este día es un día muy amable para la familia y hay muchas emociones. Algo paz, algo, una sienta de, de, you know, tranquilo y relación, pero ellos necesitan tiempo, porque es un mundo muy difícil y diferente para ellos sin Juan. Los compañeros del mundo del espectáculo han expresado su apoyo al actor con mensajes en sus redes sociales. Y hoy, cuando las emociones se calmaron, muchos se preguntan, ¿qué pudo haber pasado en este juicio para que el actor perdiera? Muchos piensan que los abogados de Pablo no fueron lo suficientemente contundentes en sus argumentos. Y su estrategia se basó en desmentir a los testigos de la fiscalía. Mientras que la fiscalía basó su caso en mostrar el video constantemente. Y repetir que a pesar de que la confrontación entre Hernández y Delfino había terminado, Pablo entró a ella solo con la intención de darle el golpe a Hernández. Decisión que terminó en tragedia para dos familias. La defensa, sin embargo, tiene hasta 30 días para presentar una apelación al juicio y mostrar que la jueza habría incurrido en varios errores. El 26 de octubre regresarán a la corte. La defensa y la fiscalía expondrán sus argumentos sobre cuántos años ellos creen deberá pasar el actor en prisión. Y luego habría otra audiencia en donde la jueza entregará su sentencia final. Hay mucho que hablar todavía de todo esto, mucho. Fíjate que en estos momentos, Pablo, no se encuentra en una celda especial. Tuvimos oportunidad de hablar con las personas que están en la cárcel. Los representantes y el vocero de la cárcel donde está no tienen una celda especial. No temen por su seguridad dentro de la cárcel. No hay un nuevo mugshot. Ese mugshot que estamos viendo nosotros es el oficial del 2019. Nosotros pensábamos que iba a haber uno nuevo. Cualquier otro mugshot que ustedes vean por allí no es cierto porque no existe. Porque lo que nos explicaban las personas de la prisión es que Pablo siempre estuvo bajo su jurisdicción aunque estuviera en arresto domiciliario. Entonces no había necesidad de hacerle un nuevo mugshot. Solamente si en caso tal que él se hubiese hecho algún tatuaje en la cara o algo. Si algo físico hubiese cambiado, entonces sí tienen que hacer un nuevo mugshot. Lo hubieran hecho. Como les decía en la historia, no puede la familia verlos personalmente porque por COVID hasta este momento no se permiten las visitas. Solo lo pueden hacer los abogados representantes de él. Solamente lo pueden ver de manera virtual por unos cuantos minutos.